ok bueno en este caso en particular la güira la güira es el acompañante de la tambora de la conga de todo lo que es la percusión pero en el cuarteto hay diferentes toques, toques tradicionales, toques emblemáticos que en Córdoba usan el dedo golpe normalmente ese es básico en Córdoba lo adaptaron muy bien hacer un instrumento dominicano ellos lo adaptaron muy bien ese sería el dedo golpe que después está es ese mismo patrón pero más cortito el dedo golpe que también es muy frecuente en las grabaciones de cuarteto que sería este después tenemos otro patrón que es el merengue el tradicional son dos golpes una inclinación fuerte y débil fuerte y débil que es el que marca el arrastre de ese patrón en particular después tenemos el tradicional machete a finque a tierra que sería este es un golpe fuerte que marca junto con el bombo junto con el palo de la tambora y junto con el martillo de las congas que en otro vídeo lo vamos a ver pero la güira es más acompañar es más hacer esa junta de ritmo que le da un color más preciso cuando se está grabando un cuarteto y la güira bueno tiene su independencia muchos músicos tienen algunas habilidades otros no otros son más básicos otros son más más tranquilos más agresivos diría yo pero bueno depende de los estudios de la práctica la muñeca es importante un buen peine y bueno la calidad de la güira tiene que ser óptima para que el sonido sea bueno güira chao 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 CC por Antarctica Films Argentina